En este vídeo, te mostraré 18 inventos que te encantarán. Y si eres fanático de la tecnología, seguro que más de uno te sorprenderá. Así que si quieres saber más sobre ellos, no te pierdas este vídeo hasta el final. Número 18. Cicare SVH-4. La empresa argentina Cicare fue fundada en 1972 y se especializa en helicópteros. A lo largo de los años, ha colaborado con éxito con el ejército argentino y ha entregado sus productos desde Alaska hasta Australia. Uno de sus logros más notables es su innovador simulador. Un helicóptero estándar se monta en una plataforma neumática especializada. Este conjunto permite a los pilotos en ciernes practicar habilidades fundamentales como el vuelo estacionario y el control de la maniobrabilidad cerca del suelo. El entrenamiento se lleva a cabo a una altura de hasta un metro, con todos los datos esenciales convenientemente mostrados en la tableta del instructor. Este simulador ha demostrado ser rentable, con una reducción aproximada del 60 al 80% en los gastos de formación para las primeras 10 horas de vuelo en comparación con el entrenamiento real en helicóptero. Número 17. Kernel Flow. Echa un vistazo a esta avanzada tecnología que recuerda a la película Total Recal. Una empresa estadounidense ha diseñado un casco capaz de leer la mente. Está equipado con sensores que rastrean la actividad cerebral, incluyendo el flujo sanguíneo y las señales eléctricas, lo que proporciona información sobre cómo el cerebro responde al entorno circundante. El potencial es enorme. Por ejemplo, considere Relief VRX, una terapia que utiliza entornos VR inmersivos para ayudar a los pacientes a controlar el dolor crónico. Además, estos cascos podrían permitir a los fabricantes de productos obtener información profunda sobre las reacciones de los clientes al indagar en sus pensamientos. Para 2030, los desarrolladores esperan que estos cascos sean tan asequibles como los smartphones, lo que marcará el comienzo de una nueva era para campos como la neuromedicina, el neuromarketing y otras neurociencias. Número 16. Nappen Trailers. En 1984, el mercado europeo vio el debut del primer remolque con piso móvil. Este diseño fue muy exitoso y sigue disponible en varias versiones hoy en día. Como homenaje a su diseño original, el próximo modelo cuenta con una capacidad impresionante, capaz de transportar más de 35 toneladas de carga diversa, incluyendo materiales a granel. Con más de 200 opciones personalizables, soldadura robótica solar avanzada, 93 metros cúbicos de espacio, una longitud de 13,7 metros y funcionalidad de control remoto, no es de extrañar que la red de distribuidores del fabricante se extienda por más de 20 países. Número 15. 18 wheels. Este equipo de Finlandia presenta con orgullo el primer ATV eléctrico todoterreno con 18 ruedas del mundo. El progreso de esta innovación es notable. El año pasado se montó el prototipo inicial y este octubre están listos para presentar una versión mejorada con suspensión mejorada. Además, ya puede inscribirse para una prueba de manejo si no le intimida la velocidad máxima de 110 kilómetros por hora. Tiene una capacidad de carga de 100 kilogramos y funciona durante 4 a 8 horas con una sola carga. Cabe destacar que supera obstáculos de hasta 200 milímetros de altura sin sacrificar la velocidad. Nos preguntamos cuánto costará. Número 14. Pesa SM42. ¿Es práctico cambiar las locomotoras a hidrógeno? Bueno, financieramente parece que sí. Estas locomotoras de hidrógeno se espera que sean un 5 a un 7% más rentables a lo largo de su vida útil que las tradicionales. Este interesante experimento está ocurriendo en Polonia y lo que ves aquí es una locomotora SM42 renovada. La configuración es bastante sencilla. Cuatro motores de tracción de 180 kilovatios, 85 kilovatios de células de hidrógeno y una batería de 167 kilovatios hora. La cabina también ha visto algunos cambios. Equipada con sistemas de conducción autónoma y detección de obstáculos, esta locomotora ahora puede ser operada por una sola persona. Número 13. Mio. El brazalete Mio, que cuesta 149 euros, está disponible para todos y permite controlar diferentes dispositivos con movimientos de las manos. El proyecto comenzó en 2012, pero incluso ahora el gadget sigue siendo impresionante. El equipo ideó algo más interesante que los giroscopios. Este brazalete detecta las señales eléctricas producidas por los movimientos musculares y puede interpretar gestos como apretar el puño o saludar. Estos movimientos se pueden asignar a comandos específicos. Por ejemplo, puede saludar para rebobinar un vídeo. El brazalete funciona dentro de un rango de 10 metros y viene con un adaptador Bluetooth para PC y portátiles. Además, es compatible con varios sistemas populares, desde Windows hasta iOS. Número 12. Revolute. Un desafío común de los drones modernos es su tiempo de vuelo limitado debido al alto consumo de energía. Los creadores de este impresionante dron encontraron una solución inteligente. Cuando es posible, el dron se mueve rodando en lugar de volar. Esto permite que el dron opere 5 veces más tiempo que sus homólogos. Su diseño versátil lo hace adecuado para diversas tareas, desde inspeccionar minas hasta reconocimiento militar. Actualmente, los fabricantes están afinando el dron y también buscando inversores. Destacan el fuerte interés en el prototipo de cientos de empresas. Número 11. Cravster CR200. Están ocurriendo desarrollos emocionantes en Corea del Sur, donde han creado un robot submarino de seis patas. Se parece a un cangrejo y, en consecuencia, lo han llamado cravster. El propósito detrás de su diseño es simple. Puede navegar por áreas costeras con fuertes corrientes submarinas. Estas áreas no son aptas para nadar, pero son perfectas para caminar, aunque a un ritmo pausado. El modelo CR200 alcanza una velocidad de unos 1,5 kilómetros por hora. Lo interesante es que sus patas delanteras también pueden funcionar como manipuladores si se equipan adecuadamente. Además, el robot contribuye a la actualización de mapas submarinos utilizando un sonar con un alcance de hasta 150 metros. Número 10. La plataforma inteligente de Ocado. Los estibadores y los trabajadores de los almacenes están sintiendo el cambio. Alrededor del 25% de las compras globales se realizan ahora en línea y los almacenes están viendo más automatización. Por ejemplo, Ocado, el mercado de alimentos online más grande del mundo, sirve sin problemas a más de medio millón de compradores británicos enviando productos directamente desde su almacén. Una característica destacada es la plataforma inteligente de Ocado, una suite de servicios digitales disponible para todos. En la actualidad, está a la vanguardia de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Esto le permite anticipar la demanda e incluso predecir las preferencias de los clientes, lo que permite que una cesta de 50 artículos se recoja en cuestión de minutos. Número 9. Recovery Pod. Las interrupciones de los vuelos son un problema común que afecta a los aeropuertos de todo el mundo. Incluso los grandes aeropuertos, como el de Paris Charles de Gaulle, se enfrentan a retrasos. No es de extrañar que varios aeropuertos estén adoptando una solución simple pero efectiva, los pads de descanso para pasajeros. ¿Por qué complicarse? Cuentan con paredes de contrachapado de abedul, textiles cómodos y fibra de vidrio, además de colchones acogedores. El equipaje cabe dentro y el colchón y los almohadas desmontables garantizan la comodidad. Puede cargar sus dispositivos cómodamente gracias al puerto USB integrado. Número 8. Número 9. Kinetics. Creación única de MIP, es un material deformable. Está compuesto por placas o varillas sólidas y juntas flexibles que permiten que los componentes se enganchen como bloques de construcción. Este juego de construcción se puede usar para crear casi cualquier cosa. Imagine crear una carcasa protectora donde cada bloque se transforme, gire o se expanda y contraiga según un plan preestablecido. Número 7. Solar Butterfly. Este remolque está realizando un tour y ya cubrió unos 30.000 kilómetros en 27 países. Se llama Solar Butterfly y encarna su propósito. Desplegando sus alas, pasa de una forma de oruga a una forma de mariposa, lo que demuestra la facilidad de pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables. Sorprendentemente, eso es suficiente para que el remolque viaje hasta 300 kilómetros por día. En el interior, cuenta con una configuración completa de casa pequeña con cocina, baño, ducha y seis camas. Número 6. Máquinas para lavar botas. Los ingenieros chinos se están preparando para una tarea importante. Según informes de noticias, China planea dedicarse a la minería lunar y de asteroides en las próximas décadas. China también tiene una gran cantidad de recursos, incluido más de la mitad de la producción mundial de materias primas para el cemento. Después de un día de trabajo, es una buena idea limpiarse las botas para evitar la propagación de suciedad y polvo. Es por eso que las tiendas locales ofrecen estos sistemas, muchos de los cuales operan automáticamente. Limpian de manera eficiente incluso el polvo frío, de manera rápida y efectiva, sin dañar las botas. Número 5. Draco 3. Aquí hay un vistazo al futuro de la robótica. Según ingenieros estadounidenses, los robots ya abordan tareas mundanas. Draco 3 ya ha aprendido a hacer fideos instantáneos. Sus brazos y piernas con 6 grados de libertad, junto con la tecnología RCJ similar a los exoesqueletos, lo hacen muy útil. Pero lo que lo diferencia de otros robots es su tamaño compacto, ya que mide aproximadamente 1,4 metros de altura y pesa 39 kilogramos. Sus creadores comparten que esperan el día en que estos robots puedan ayudarnos en casa y en el trabajo para realizar tareas aburridas y que consumen mucho tiempo. Número 4. TD-500 TR-500. Este robot tiene como objetivo aligerar la carga de los pintores. Opera hasta 5 veces más rápido manteniendo la máxima calidad. La presencia de 8 patrones lo dice todo. Este robot de pintura se eleva y alinea con solo presionar un botón. Es compatible con pintura de látex y tiene una clasificación IP54, similar a los teléfonos satelitales o la iluminación industrial. Los riesgos relacionados con la altura son cosa del pasado y también cuenta con parada de emergencia, monitorización de sobrecarga e incluso comprobaciones de la velocidad del viento. Número 3. Chesnut Evo. ¿Qué tienen en común Napoleón Bolaparte, Fidel Castro y Arnold Schwarzenegger? Comparten una inesperada pasión por el ajedrez y este juego también ha sido abrazado por la innovación. Este tablero ofrece juego en línea y mejora de habilidades con la ayuda de la inteligencia artificial impulsada por el motor Maya. A diferencia de la inteligencia artificial impulsada por la victoria pura, Maya imita las elecciones humanas, coincidiendo con oponentes reales en más del 50% de las jugadas. El análisis profundo destaca los pivotes o momentos del juego, mientras que los principiantes apreciarán las sugerencias de color que indican la calidad de su movimiento, que va de verde a rojo. Los precios comienzan en 470 dólares. Número 2. McCarty Frat Carrera y Lens. Un vagón de tren se ha desenganchado y ha rodado hacia atrás. Hay riesgo de que dos trenes colisionen. Se necesita una solución urgente para despejar la vía para una locomotora de emergencia. En estos casos, entra en juego un desenganchador. Aunque no es ideal, es una necesidad que vale miles de dólares. Incluso una locomotora de 172 toneladas a 16 kilómetros por hora no tiene ninguna posibilidad, como se muestra en los vídeos. Cuando es necesario restablecer el orden, el reenganchador acude al rescate. Número 1. Hydrolith. Este ascensor, situado en el exterior de una sala de fisioterapia en Alemania, está siempre ocupado, subiendo y bajando unas 3.000 veces al día. Es una solución popular. Algunos modelos pueden manejar hasta 1,2 metros de diferencia de altura. Son versátiles y se pueden instalar en interiores o exteriores, y se aprueban fácilmente, incluso en edificios históricos. El acceso vehicular se mantiene intacto y el ascensor ATCH-T1 tiene una capacidad de elevación de 400 kilogramos. Además, los pacientes pueden recibir llaves especiales para acceder al ascensor, lo que reduce la necesidad de esperar a la ayuda del personal. Estos son solo algunos de los muchos inventos increíbles que están surgiendo todos los días y es emocionante pensar en lo que nos depara el futuro. Puedes dejarme un comentario indicando el invento que más te ha sorprendido y si añadirías algún otro. Además, si te ha gustado el vídeo no olvides compartirlo, darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Gracias por acompañarme hasta el final y hasta la próxima.